Un amigo de aquí cerca Tiene dos caballos lindos, modelos de madera Cuando voy a visitarlo Solo voy pensando en ellos Cuando solo esperan Su sabor nos resplandece Como cuando el viento atrae Y cantan de las estrellas Y su silueta idéntica nos lleva Más cerca de su estrella y la verdad Y de la vista Y de la vista Y de la vista Y de la vista Se acompañe en el silencio Como los dos hermanos que andan Por el mundo con su pena Diferentes pero iguales Porque si faltara un amor Pero también es el silencio Y su silueta idéntica nos lleva Más cerca de su estrella y la verdad Y de la vista 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 Y de la vista